Una larga fila esperaba desde temprano a que dé inicio el concierto de Wilmer Roberts bajo el título El Rap is Alive. Algunas de las personas se trasladaron incluso desde otras provincias. Con inteligencia emocional todos vamos a llorar, aquí los hombres vamos a llorar, esto es la bachata del rap. Soy de Santiago, vine desde allá, vinimos a apoyar a Wilmer, nos sentimos orgullosos de ser parte de la historia de Or y más poder aportar como un granito de arena a que todo se dé bien. Es un artista que tiene letras más, o sea, como que habla más de la realidad. Muy bueno lo que hace y lo ha demostrado, ha mantenido el rap aquí. Donde todo el mundo se quitó el rap, él lo mantuvo y es un mérito que hay que dárselo. Eufórico, el público cantó a todo pulmón temas como King Kong, Luffy, Ídolo, entre otros. Este es el primer concierto del cantante de rap y mientras agradecía a los raperos Lápiz Consciente y T.Y.S. por ser su inspiración, este último salió del público para acompañarlo en el escenario, causando aún más conmoción entre los presentes. Para Telenoticias, Julio Peña.